¡Hermanos! ¡Escuchad! En el mundo exterior no somos nada, pero aquí somos los Solari, los hijos de la Reina del Sol. Nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar, pero para eso debemos liberar a nuestra Reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de las llamas desvelará la verdad. ¡Químico! ¡Eres la primera y la última! ¡Habla con nosotros! ¡Has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nicolai, tráedmela aquí. Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra Reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, químico! ¡Zach! ¡No, no, no! ¡Zach! Lo siento, lo siento mucho. Mírame, mírame, por favor. Es... es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos, serémos libres! Llevadla a la sala del trono. Se acabó tu lucha, criatura. No veo el cadáver. No creo que ellos han prohibido la caída. Vamos para abajo. Venga. Vamos para abajo. Vamos para abajo.